Instituto Interamericano del Ojo. Te ofrece una evaluación visual primaria que incluye visión de color, prueba de glaucoma, examen del fondo de ojo, diagnóstico y tratamiento de enfermedades oculares. Ofrecemos también evaluación especializada en baja visión, electrodiagnosis, prótesis ocular para adultos y niños, examen para lentes de contacto y más. También tenemos optometría pediátrica y visión binocular. Se pueden comunicar con nosotros al 279-6350. ¡Gracias!